Arreglar con la gente que nos sintoniza Bienvenidos ya Como tú dices que dices Hoy para pequeña Fernanda Y felicidades Le estamos dando guas Buenas noches Nacho El show está por comenzar Si no que cosa Toda la familia López Toda la familia Alvaro Hoy en ese Cial Toda la familia Caballero Hoy en ese Cial para los padrinos Para Alfonso Para Yesenia Y toda la familia Jiménez La cumbia con Chiquichá Como tú suena Sabraza Vámonos con Cumbia Toda la gente de Palmas Para mi gran amigo ¿Dónde están los plásticos? La soledad La soledad Porque siempre se le ve triste y sola Triste y sola Una muñequita fea Dentro de ella esconde una belleza Te llama la muñequita fea Vámonos con Cumbia Imágenes en la pantalla. Besamos a Toguaz. Como sola. Con favor. Vámonos dice. Bailando y gozando. Hoy en este jueves. 14 de julio. Vámonos Ricky Coleman dice. Cumbia. Disapresa. Cumbia más cumbia. El domingo 24. Allá no pues coma la bella. En el ser para Francois. Con la familia Yescas. Saludos especiales. Como sola. Salsa. 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 Esa es nueva. Cumbia. 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 Venga la cumbia. Gracias. Sonido como el mar. Vámonos con cumbia. Venga. Un abrazo. Seguimos hablando con ustedes. La presencia. Sonido. Cuba. Eh.